Son las guantes de la montaña Rigo como el agua de la montaña Pueblo todo lo que me daña Y retenzo mi raíz Despiendo en mi centro limpio Como el agua de la montaña Yo filtro todo lo que me daña Y regreso a mi raíz Despierto en su aire sin téngalo limpio Como el agua de la montaña Yo filtro todo lo que me daña Y regreso a mi raíz Despierto en mi centro limpio Como el agua de la montaña Yo filtro todo lo que me daña Y regreso a mi raíz Despierto en su aire sin téngalo limpio Como el agua de la montaña Yo filtro todo lo que me daño Y regreso a mi raíz Despierto en mi centro limpio Como el agua de la montaña Yo filtro todo lo que me daña Eso Despierto en mi centro Ese es el coro de esta canción Siéntete limpio como el agua de la montaña Y regreso a mi raíz 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 ¡Gracias! 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 Ahora vamos a cantar todos el coro! ¡Para, para! Vamos a cantar todos el coro, lo tienes suavecito, solo voces, y una semilla... uno, dos, cinco, cinco... Limpión como el agua de la montaña Yo quiero todo lo que me daña, me regreso a mi raíz Despierto en mi centro, limpio como el agua de la montaña Yo quiero todo lo que me daña, me regreso a mi raíz Despierto en mi centro, caminando y me sin miedo Sin muraña, sin desespero, transformo mi mundo y no me derrumbó Caminando libre, sin miedo, sin muraña, sin desespero Transformo mi mundo y no me derrumbó Yo quiero todo lo que me daña, me regreso a mi raíz Despierto en mi centro, limpio como el agua de la montaña Yo quiero todo lo que me daña, me regreso a mi raíz Despierto en mi centro